¿Dónde está la mujer que amé? ¿Dónde se ha ido tu ternura? Dime a dónde emigraron tus sentimientos, pues te juro que no entiendo ¿Cómo pasó que dejaste de amarme? ¿Que de tu cuerpo ahora quieres borrarme? ¿Y cómo pasó que no te nace y te amo? ¿Cómo pasó que ya no tomas mis manos? ¿Cómo pasó que no entiendo el silencio? Pero paraíso eres todo un infierno Dime cómo pasó, dime cómo pasó aunque me duela ¿Dónde está la mujer que amé? El amor que tuve ahora se esfuma He tratado mil veces recuperarte, pero tú ya me olvidaste ¿Cómo pasó que dejaste de amarme? ¿Que de tu cuerpo ahora quieres borrarme? ¿Y cómo pasó que no te nace y te amo? ¿Cómo pasó que ya no tomas mis manos? ¿Cómo pasó que no entiendo el silencio? En un paraíso eres todo un infierno Dime cómo pasó, dime cómo pasó que no te nace y te amo ¿Cómo pasó que ya no tomas mis manos? ¿Cómo pasó que no entiendo el silencio? En un paraíso eres todo un infierno, dime cómo pasó ¿Cómo pasó que dejaste de amarme? ¿Que de tu cuerpo ahora quieres borrarme? Y quieres apartar de tu cuerpo y de tu mente todos los dulces recuerdos ¿Cómo pasó que dejaste de amarme? ¿Que de tu cuerpo ahora quieres borrarme? ¿Cómo pasó que no te nace y te amo? ¿Cómo pasó que ya no tomas mis manos? ¿Cómo pasó que no te nace y te amo? ¿Cómo pasó que no te nace y te amo? Sé que tú a mí me amabas y a dónde se fue el amor ¿Cómo pasó? Esvaneció nuestro amor ¿Y cómo pasó? Mi cuerpo lo has olvidado y ya lo nuestro es pasado ¿Cómo pasó que sin darte cuenta el amor se acababa? ¿Cómo pasó? Dímelo, ¿a qué jugabas? ¿Cómo pasó? Esta historia de amor no queda nada ¿Cómo pasó? Así son las cosas del amor ¿Cómo pasó? Música 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 Gracias por ver el video